hola amigos que tal hoy vamos a ver como limpiar el telefono de toda la basura que no necesitamos y que se va acumulando tras un tiempo de uso quizas habres visto herramientas que trae por defecto algunas versiones de android para limpiar archivos como este telefono que tiene miui que por regla general estas herramientas de limpieza son bastante basicas y no te muestra por ejemplo las fotos duplicadas o archivos de publicidad que se nos almacena con el tiempo bien la aplicacion que vamos a usar se llama noxcleaner y ya vemos la puntuacion que tiene la play store de 4.8 y hay pocas aplicaciones con mas de 5 millones de descarga con una puntuacion tan alta la principal funcion de esta aplicacion es la de poder acceder por categorias a todo lo que tienes almacenado asi que por ejemplo pulso en escanear y le concedemos permisos para que funcione y aqui nos aparece la basura que hemos ido acumulando ultimamente como es la publicidad que me ocupa en el almacenamiento y vemos 225 megabytes mas abajo los archivos de instalacion y como vemos hay un monton de archivos apk duplicados y estos ultimos no los voy a eliminar asi que lo desmarco aqui y limpio el resto y rapidamente me eliminan mas de 3 gigabytes de basura que estaban ocupando espacio desde la propia aplicacion podemos entrar a los archivos de whatsapp y ver los videos fotos en general y todo lo que hemos recibido y aqui solo tengo 100 megabytes pues hice una limpieza hace poco y que mas podemos hacer pues una opcion muy interesante es la de visualizar las imagenes que tenemos por categorias como imagenes similares y aqui tengo mas de 800 fotos tambien tenemos imagenes pesadas o imagenes borrosas y dentro de imagenes similares vemos que de forma automatica me muestra con una estrella la imagen que te va a mantener en el almacenamiento es decir la que no te va a eliminar bien pulsamos aqui abajo donde pone limpio y me elimina 500 imagenes tenemos tambien la opcion de limpieza profunda donde nos detecta los archivos mas grandes videos audios en definitiva te reune todos los archivos que tienes repartidos en distintas carpetas del telefono en una sola aplicacion con la que podras acceder rapidamente sin perder tiempo si tu version de android no tiene la funcion de bloquear aplicaciones desde la campanita damos permisos en accesibilidad y tenemos la opcion de bloqueo de aplicaciones poniendo un patron de desbloqueo asi que ponemos uno y voy a bloquear la aplicacion youtube por ejemplo y cuando vamos a entrar en youtube vemos que nos muestra la pantalla para introducir el patron aunque yo personalmente para este tipo de funciones recomiendo usar si las tiene las opciones que nos trae por defecto algunas versiones de android como miui o flyme por ejemplo lo que si que me ha gustado de la aplicacion son las funciones de limpieza de archivos que para eso esta muy muy bien y bueno yo me despido aqui hasta un proximo video adios